¿Qué significa los alimentos que son buenos para nuestro cuerpo y para nuestra mente? Y que tenemos que entender que todo se trata de una interconexión entre nuestra mente, nuestro cuerpo y lo que nos estamos alimentando. En el Diógeno 8 tratamos de ayudar a la gente a tomar decisiones sanas en su vida. Nos enseñamos a alimentarse sanamente, a ejercitarse, a tratar de sanar enfermedades que pudieran tener y tratar más que todo en estas épocas del mundo que estamos viviendo, nos ayudamos a prevenir cualquier tipo de enfermedades que pudieran suceder en el futuro. En un país donde un tercio de la población es obesa, pues es muy importante que nosotros ayudemos a nuestras familias y nuestros hijos a alimentarse sanamente. Porque se encuentran en un medio donde, bueno, hace falta decirlo, todo lo que ven en la calle para comer está lleno de grasa, de estampar, de químicos, de reservativos, por las consecuencias que todos sabemos, que son diabetes, problemas cardíacos, problemas de cáncer, enfermedad de dosis, artritis, etc. Así que entonces, en mi programa de Health Coach, con mi práctica Mindful Body Mind, con la consulta One on One, con mis clientes, lo que ayudamos es a través de una conversación lograr ayudar a la persona a que tome buenas decisiones, que aprenda a alimentarse, que aprenda a tomar como rutina, a hacer algún tipo de ejercicio, y también trabajamos en la parte de espiritualidad, porque en la espiritualidad de nosotros es donde está el equilibrio y el balance de nuestro bienestar. El Instituto de Integrity Nutrition, donde yo estudié en Nueva York, a través de un programa online, nos enseña que los alimentos se dividen en dos grupos, alimentos primarios y alimentos secundarios. Los prealimentos primarios son todo lo que no está en nuestro plato. ¿Qué significa eso? Significa las emociones, el estrés, las tensiones, todas las cosas buenas que hacemos por nuestro cuerpo, lo que es el ejercicio y la práctica de espiritualidad. Si todo eso está bien, todo eso está balanceado, los alimentos que sí están en nuestro plato, se convierten en alimentos secundarios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando a veces estamos estresados, estamos nerviosos, estamos fuera de equilibrio, entonces, oye, empezamos a comer y lo que no debemos comer, es simplemente porque la parte emocional de nosotros no está funcionando bien. Así que, todo se basa en que podemos sanar a través de la alimentación. Los alimentos tienen cantidades de propiedades benéficas para todos nosotros y tenemos que aprovecharlos para ayudar a tener un mejor enfoque a cualquier malestar que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que yo lo quiera? ¿Qué es lo que yo lo quiera? ¿Qué es lo que yo quiero que aprendamos a utilizarlo aquí? ¿Cuáles son los objetivos de mi práctica? Promover el balance de los alimentos primarios, la emoción, el estrés, la ansiedad y los miedos a través de las consultas privadas, ya se los dije, y uso como coadyuvante las flores de Bach. Yo hice el curso de flores de Bach, actualmente estoy usando por el registro permanente en el Bach Center en Inglaterra. Espero que todos mis trabajos que me anden estén probablemente bien. Y esas flores nos ayudan a restaurar el equilibrio energético de nuestro cuerpo. Podemos utilizarlas para cuando tenemos miedos, cuando tenemos estrés, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos, en mi Dios lo quiera, alguna mala noticia, alguna pérdida. Se pueden utilizar para el sueño, para la gente que no fue a dormir. O sea, todo lo que tiene que ver con emociones. Los bebés son over the counter, son kosher. No tienen ningún efecto secundario. Se pueden utilizar en gente mayor, en niños, en bebés. No tienen ningún problema de interacción con ningún tipo de medicamento. Las claves al final para ser saludables son lograr el balance entre los alimentos primarios y secundarios. Balancear nuestras emociones y los alimentos que ingerimos. Y practicar una actividad física y espiritual. Promover la filosofía de cocinar en la casa, de una manera simple, rápida y creativa, sobre todo sana y deliciosa. Porque la idea no es preparar, o sea, la idea de mi práctica no es enseñarles a preparar un plato que, oye, puedan encontrar en cualquier lugar o en cualquier libro de dieta, cercina. Si no, preparar cosas un poco más reales, pierdan un poco el miedo de utilizar y mezclar nutrientes. Que aprendan a usar especies, que aprendan a usar hierbas, que aprendan a mezclar frutas y vegetales, y todo eso va a ser bonito. Quiero que aprendan a considerar los valores nutritivos de los alimentos. Que aprendamos de que tenemos que tener una relación, relationship con lo que estamos preparando y con lo que estamos comiendo. Es muy importante no solamente comer por comer, sino que sepamos que estamos comiendo cualquiera de estos wines, como nosotros, porque los alimentos están en vitaminas y minerales, porque son una fuente de energía. Y que tenemos que buscar las mejores alternativas, como como hoy en día, las orgánicas, todo lo verde, todo lo natural. Quiero que aprendamos a balancear melúos, para que puedan tener todos los nutrientes en una comida, y que aprendan a reconocer cuáles productos son esenciales para las dietas, para nuestra dieta diaria, y cuáles son óxidos para la salud. Food for Energy es el tema de hoy. Quiero que aprendamos que comer para tener buena energía en nuestro cuerpo, no se trata de una dieta, se trata de una forma de vida que tenemos que tomar. Y tenemos que estar claras de cuáles son las fuentes de energía. Las energías vienen, las energías para nuestro cuerpo vienen de las calorías que consumimos, generalmente de los carbohidratos, estimulantes, tipo cafeína, que están en los tés, en los cafés, en los chocolates. Estimulantes, ojo, son estimulantes a corto plazo. Necesita, por ejemplo, un empujón por X, está muy bien. Pero no es que nos vamos a alimentar, contar con la cafeína, porque sabemos que no va a ser a largo plazo, a menos que seamos adictos. ¿Qué debemos consumir para tener energía? Carbohidratos. Pero tenemos que reformar lo que significa el tema de carbohidratos. Mi tercera clase en enero se llama cooking with healthy carbs. No quiero decir que vamos a comer pasta, sino que vamos a aprender qué realmente son carbohidratos. A veces estamos con una amiga y salimos a almorzar y dicen, no, no, no voy a comer carbohidratos. Pero, oye, ¿qué son carbohidratos? Lo que tenemos que aprender, generalmente son todas las frutas y los vegetales. Eso también tiene mucho que ver con el índice glicémico. Hay productos, hay carbohidratos que tienen un índice glicémico muy alto, y todo eso quiere decir que se nos traduce en azúcar, nos da un shock glicémico, se nos sube la producción de insulina, y después estamos sumamente cansados, porque cuando empezamos a producir insulina, vamos consumiendo toda esa energía que se supone que nos alimentamos. Por eso a veces cuando desayunamos solamente un pan, o un muffin, o cualquier carbohidrato, entonces a la hora lo tenemos hambre, o estamos cansados, no entendemos por qué. Tenemos los granos no refinados, que son los que tienen alta cantidad de fibra y vitaminas, con buen grano, arena, quinoa, arroz integral. Es una buena práctica y un buen consejo para todas, ir haciendo cambios en nuestras cocinas, pasar del arroz blanco a arroz integral, de arroz blanco a arroz integrales, porque las fuentes realmente de energía vienen de los granos no refinados, que al final es el mismo grano, que estamos consumiendo quizás que en blanco, pero es la proteína completa, que se han removido todas sus capas, y entonces tenemos todos los motivos de la vida. Otra buenísima fuente de energía son las almendras, las nueces y las semillas, como el pumpkin seeds, sesame seeds, sunflower seeds, eso es una alternativa buenísima para que uno sale todo el día, tiene su cartera, su pago, un pago de nueces, eso es, por decir, la salvación, son los pescados, generalmente los de aguas frías, que son el salmón, el macabreo, el halimut, la trucha, por decir nombrar algunos, son excelentes fuentes de omega 3, el omega 3 nos ayuda, además de ser fuente también de energía, nos ayuda a limpiar nuestro colesterol, ayudarnos un poco con nuestros problemas de depósitos en las arterias, nos ayuda a mejorar la circulación en el cerebro, tiene una verdad que cantidades de beneficios. Aquí volvemos al tema un poco de las grasas, de los omega 3, son la principal fuente de energía por nuestro cuerpo, es muy importante que aprendamos un poquito sobre lo que son las grasas saturadas y saturadas, y lo que son los omega 3 y los omega 6. El desayuno, que ya conversamos un poco, la mejor manera de tener buena energía en nuestro cuerpo, es empezar con el desayuno, colgreens, avena, frutas, son fuentes de energía para todos los días, cuando nosotros ingerimos todo lo que son colgreens, todo eso se digiere mucho más lento, entonces eso nos da fuerza, no nos da hambre, y podemos llegar tranquilamente hasta el mediodía, podemos comerse una fruta a la mitad de la mañana, pero nos mantiene mucho más, es otra de las ventajas de los boyfriends, contra los escosobranos blancos. Ya hablamos que las no son una excelente opción, eso es un snack, una fruta en un snack, frutas con índice glicémico bajo, para el que quiere, digamos, cuidarse con algún problema, o la que quiere hacer dieta, entonces tiene que buscar, eso hay unos índices de glicemia, que se pueden tomar en cuenta. Son también importantes, yo recomiendo comer carne roja, una vez a la semana, las carnes blancas tienen mucho menos grasa, por supuesto, sobre todo si le quitan la parte de la pierna. Bueno, y otra vez el tema del ejercicio, realmente cuando estamos cansadas, tenemos que revisar cómo hemos estado nosotros con nuestra parte del ejercicio. Así que es importante que todas tengamos una rutina.